Bueno, pues cuéntanos un poquito, Luis, acabamos de ver ese cheque, ese donativo de 6.000 euros, algo más, ¿no? 6.050 euros. Cuéntanos de dónde ha venido ese cheque. Bueno, ese cheque es ya una tradición, porque este donante, que a mí me hace una historia preciosa, porque este chico, para mí todos son chicos, porque ya a mi edad todo el mundo es muy joven, y este chico pues falleció su ama, y entonces, desde que falleció su ama, pues nos hace una donación de 6.050 euros en el supermercado donde compraba su ama. ¿Cuántos años lleva? Pues yo creo que son 6.070, pero yo ya, sí, sí, creo que son 6.070. Y me parece un detalle tan bonito, de amor a tu madre, de recuerdo, de, en fin, unos le llevan flores a la tumba, que está muy bien, pero otros, sin embargo, hacen cosas muy importantes en honor a las personas a las que quiere. Y para mí esto me parece, pues eso, hay donativos más importantes en dinero, pero en bonito yo creo que es muy difícil encontrar un donativo más bonito. ¿Y os ha explicado alguna vez por qué es 6.050? Pues no. Bueno, él empezó, yo creo que no ha sido la típica casualidad, ¿no?, que él daba 6.000, pero en un momento determinado, pues al hacer la factura salió 6.050, y él dijo, bueno, no ha pasado nada, 6.050, y a partir de ahora se ha quedado 6.050. O sea, porque es verdad, es una cantidad como rara, pero es por eso, ¿no?, porque en un momento determinado, bueno, pues evidentemente tú haces una compra y 50 euros en 6.000 es muy difícil, es una desviación que no significa nada. Pero, y yo creo que es por ese motivo, entonces ya, como es un tío simpático, pues entonces dice, por eso, 6.050. Oye, por cierto, no vamos a decir quién es, lógicamente es anónimo, pero ¿vive aquí en Ghecho? Yo creo que sí. La macho y la... sabemos que sí porque venía a comprar. La macho vivía por aquí, o sea, que... Yo no sé si vivía con su macho o no, o sea, o sea, o sea, ya... Ahí yo, ahí no entro, ahí no entro. La privacidad es la privacidad. Por supuesto, si él no quiere. Si él no quiere, pues yo tampoco. ¿Es un donativo en dinero o es en productos? En productos. De hecho... Un carro que hemos visto ayer. Sí, de hecho son once palés lo que llegan a... Además es como una compra, porque yo voy al almacén del Banco de Alimentos y le digo, ¿qué necesitamos? Entonces ellos me hacen una lista y con esa lista yo vengo aquí y se hace... Y bueno, yo mando un WhatsApp, evidentemente. Y entonces con esa lista ellos hacen el pedido de los almacenes y nos lo llevan. Lista varía de imagino, Luis, ¿no? Un poquito, un poquito... Bueno, este año se ha pedido leche, se ha pedido aceite, se ha pedido galletas y yo creo que eso, esas tres cosas. ¿Pero cuántas familias llegan a eso? Bueno, en este momento, en el año pasado que estamos haciendo la memoria ahora del Banco de Alimentos, hemos atendido una media de 28.000 personas. Que una cosa que a mí me hace terrible es que 6.000 son niños y 700 lactantes. Que a mí es una cosa que me... o sea, que me estremece. Pensar que hay niños que lo necesitan y sobre todo bebés, bueno, hay niños, es igual. ¿Sólo de datos de Vizcaya? Datos de Vizcaya, yo solo soy de Vizcaya. ¿De hecho no tiene? No, tendría que mirarlo. Pero, no, de todos modos de hecho no es un municipio en el que haya demasiada necesidad. Por ejemplo, Sestao, el Casco Viejo, algunas zonas de Baracaldo, es donde hay mayor número de familias necesitadas. Aquí también hay, ¿no? Pero menos, mucho menos. Y así el tema, además, de los bebés, de los menores, ¿no? Por eso muchas veces cuando piden alimentos, ¿no? Productos suelen pedir también para bebés, ¿no? Alimentos infantiles. Además, claro, los alimentos infantiles son muy caros. Y entonces, esas familias que precisamente son necesitadas, pues esos productos, pues claro, los necesitan con especial interés. Porque, claro, a los niños hay que cuidarlos. Imagino que la pandemia ha tenido que ser, bueno, habrá aumentado, ¿no? El número de familias que necesitaban, pues eso, del Banco de Alimentos. Sí, vamos a ver. Ha habido como una, digamos, un punto, que fue el año pasado, que llegamos a 31.000 personas en el momento de máxima necesidad. Y ahora está empezando a bajar. O sea, que ya digo, la media es de 28.000, pero en este momento estamos en torno a los 26.000 personas. Que son demasiadas, o sea, quiere decir que no es que digamos qué maravilla y qué bien, ¿no? Pasa, claro, cuando eran 31.000, pues claro, dices, era ya una cosa exagerada. Y lo que pasa es que estamos viendo que ahora ya se está estabilizando. Es decir, que no baja demasiado. Hubo un momento que bajó, digamos, a un cierto nivel y ahora ya está la cosa como que hemos tocado fondo. Esperemos que, bueno, que esto vaya mejor. Y este año la donación tiene un matiz distinto, ¿no? Porque entra en juego la asociación de Galdacao. Bueno, esto ha sido un detalle del donante que quiso hacer una donación para La Palma. Y entonces nos ha llamado a nosotros que buscásemos una asociación que trabajara e hiciéramos un poco de enlace. Y entonces, bueno, como conocemos a los de Galdacao por el tema de las neveras y todo ese trabajo que hacen, pues entonces conectamos con ellos y hemos servido un poco de enlace. Cosa que me encanta porque Álvaro está feliz de esta ayuda que viene de cine, claro. Pues la verdad que es muy de agradecer, tanto en la forma en la que lo hace, ¿no? Es una persona que ha querido dedicar ese esfuerzo que ha hecho en otro momento y donarlo de manera anónima. Y para nosotros la verdad que es que esto es una salida. Llevamos desde el 27 de octubre, ya son unos 140 días casi en La Palma. Hemos enviado 270 personas hasta el día de hoy y sinceramente la cuenta estaba a 9 euros hace apenas 10 días. Y esto es un balón, un gran balón de oxígeno, sobre todo para las personas que todavía tienen sus casas enterradas en La Palma para que podamos seguir hasta abril, por lo menos. ¿Trabajos que hacéis allí? El objetivo principal es desenterrar casas y hacer la pequeña limpieza que las máquinas no pueden. Y luego, como segundo objetivo, está colaborar tanto con las protectoras de animales como con las granjas que hay de los animales que acabaron saliendo y que los han recogido todos en una macrogranja. En cuanto a casas desenterradas, pues desde el 25 de octubre y a una media de una diaria, pues estamos hablando ya de, no sé, cientos. Y el municipio del Paso, que es uno de los más afectados, que está a pie del volcán, pues el ayuntamiento está muy agradecido porque hemos limpiado prácticamente todo el núcleo urbano junto con la brigada municipal. ¿Y entre los animales no habrá ningún dromedario ni cosas de esas que os haya trabajo o algo especial? Pues la verdad es que los animales acaban... hay ciertos sentimientos diferentes, ¿no? Y hay mucha gente que se ha implicado mucho con los animales, hay de todo. Hay desde... no sabía yo que existían tantas clases de gallinas diferentes, pero hay de todo tipo, desde cerdos a burros hasta caballos y de todo. ¿Y vosotros tenéis alguna fecha fijada o hasta que...? De momento vamos a revisar, junto con el ayuntamiento, el día 1 de abril si es necesaria la permanencia. Eso es lo que habíamos acordado, pero desde luego que ya ha visto lo visto, sí. Cuéntanos un poquito. Serán horas y horas, ¿no? ¿Dónde trabajo allí? Pues normalmente nos despertamos a las 8 de la mañana, ya estamos en ruta. Hay que recorrer hora y media de carretera porque la colada justo atraviesa el municipio. Y empezamos a limpiar a las 8 y más o menos a las 3 de la tarde es cuando ya terminamos. Que hay que agradecer no solo a las personas que nos donan, que es lo mejor que nos puede pasar, sino también a toda la gente que está yendo, que es necesaria, que todavía sigan poniéndose en contacto con nosotros para poder ayudar, porque allí desde luego que hay un montón de gente que lo necesita. Se ha trabajado en Nochebuena, en Nochevieja, en Navidad, no se ha descansado ni un solo sábado ni domingo y los vecinos y las vecinas del Paso están súper agradecidos. Y el que quiera echar una mano, ¿qué tiene que hacer por ser un tanto con vosotros? ¿A través de qué medio? Pues bueno, a través de la web, ahí están nuestros teléfonos de contacto y si no, pues os dejo y lo ponemos en un faldón.